¿Qué es esto? Si, es el opening de Kirby's Adventure. Una escena peculiar y simpática que nos enseña a dibujar a Kirby. Nada del otro mundo, pues su aspecto es lo más simplista posible. Pero aunque no lo creamos, esta secuencia de apertura es en realidad un tipo de canción tradicional en Japón conocido como Eka Kiryuta. Su traducción en español sería algo como canción para dibujar, y si de un significado redundante necesitamos, esta se utiliza para enseñar a los niños a dibujar ciertos personajes a través de una canción. Claro que a partir de la traducción esta sincronización musical se pierde un poco, por lo que en la japonesa se expresa mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar hablando de algo tan icónico de la serie, las distintas transformaciones de Kirby. Específicamente los sombreros que la bola rosada adquiere. Claro que esto no es tan fácil, Kirby tiene decenas de habilidades que en ocasiones cambian de apariencia. Tomemos por ejemplo a la habilidad ninja aparecida por primera vez en Kirby Superstar. Es más que obvio que está basado en la figura mercenaria del Japón feudal, conocidos por su entrenamiento sigiloso para sabotear. El ataque neutral de esta habilidad es lanzar unas pequeñas cuchillas llamadas Konai, que, aunque no lo crean, son herramientas de aspecto afilado que se utilizaban en la construcción. Debido a su simple fabricación y obtención, fueron tomados como armas de fácil acceso. Ya que el entrenamiento de los ninjas era algo informal, adoptaron la utilización de Konais como armas sencillas que podían ser de corta o larga distancia. A diferencia de la creencia popular, apuñalar con un Konai era más efectivo que lanzarlo. Ah, y no podemos olvidarnos el mítico Shuriken que ya está de más mencionarlo. Quizá lo más extraño de la habilidad ninja sea el cambio de gorro entre los juegos clásicos y los actuales. Hay quienes dicen que el aspecto original de ninja era una referencia a Takamaru de un videojuego de Famicom que no salió de Japón. Esto explicaría la cola de caballo que cuelga de su cabeza. Sin embargo, a diferencia de Kirby, Takamaru era un samurai. La versión moderna de la habilidad nos muestra a Kirby con una capucha y una hebilla. Parece ser que esta capucha es llamada Shukin, que servía para proteger y ocultar la cabeza. La habilidad de martillo es mi poder favorito de toda la saga, es bastante útil y muy poderoso al cargarlo. En un principio su diseño no tenía mucha ciencia pues Kirby lo portaba sin darle importancia. Sin embargo en títulos más recientes se le ve portando una especie de banda trenzada en la cabeza, muy japonesa a mi parecer. Es posible que este adorno en la cabeza haga referencia al Hamachimaki, una especie de bandana de tela blanca que se porta en la frente como un símbolo de perseverancia. La bandana es utilizada como un amuleto casi religioso para cuando se quiere hacer tareas de gran esfuerzo como en deportes, festivales e incluso al dar a luz. Vale, ¿y qué tiene que ver esto con la habilidad martillo? Es posible que Kirby porte esta bandana en referencia a los fabricantes de Mochi, un dulce japonés que se logra fabricar al golpear una masa con un martillo. A diferencia del que porta Kirby que es ancho y corto, el martillo utilizado en el Mochi es largo y puntiagudo. Este mismo aparece como arma del Rey de Dead en un minijuego de Kirby Superstar. Esta cinta también es visible en los enemigos roti que otorgan la habilidad piedra. El símbolo de la perseverancia podría hacer alegoría a la dureza de las rocas, pero más allá de una explicación rebuscada esta cinta sería una referencia al Shimenawa. Dentro del sintoísmo se recurría a grandes cuerdas trenzadas para purificar objetos o lugares, siendo comúnmente vistas rodeando árboles y piedras grandes. Además de la purificación, también era utilizado para alejar malos espíritus. Tal vez una de las diferencias regionales peculiares dentro de la serie fue la comida presente en Kirby Superstar. La versión japonesa ofrece platillos tradicionales de su país de origen tales como sushi, onigiri, mochi o takoyaki. Sin embargo la versión occidental reemplazó dichos aperitivos con comida rápida, algo más familiar para el público al que iba dirigido. Ha ocurrido lo mismo en otros juegos como Kirby 64 en el que los onigiri fueron cambiados por sandwiches. A pesar del minúsculo cambio de localización, el onigiri sigue presente en la secuencia final de los niveles donde Waddle Dee se le ve comiendo uno. Claro que otro de los cambios más drásticos se ve en el juego de puzzle Kirby Star Stacker, donde a Kirby y Rick se les arrebatan los dulces japoneses para cambiarlo por algo más genérico. Podemos entender tales decisiones debido a las barreras culturales que existen entre ambos lugares del mundo para ser al juego más cercano al jugador.